... Las brigadas de la Diputación de Valencia condicionan 90.000 metros cuadrados de un cortafuegos en Utiel. Gracias a los trabajos de los brigadistas de Divalterra, casi 10 hectáreas de superficie han sido desbrozadas... ...para asegurar así la eficacia de la infraestructura. Este cortafuegos era interesante y era importante porque tenía mucha vegetación, había salido ya mucha vegetación... ...en la mitad del cortafuegos, teníamos un modelo de combustible 4 que son matorrales con tangencia de copas... ...con continuidad horizontal y vertical casi total, vegetación como digo para que nos entendamos muy junta y muy compacta... ...y bastante peligrosa en caso de incendio. El matorral eliminado ya tenía unas dimensiones de entre 1 y 2 metros de alto, así como abundante combustible leñoso muerto... ...una situación que hubiera incrementado la velocidad y la intensidad del fuego en caso de incendio. Nos están haciendo trabajos de desbroce, de aclareo donde hacía falta, algo de poda y la trituración de los restos que se generan. Esta actuación en la Sierra del Negrete es una de las recogidas en el Plan de Trabajo Anual de Divalterra... ...un plan supervisado por el Consorcio Provincial de Bomberos, el Servicio de Medio Ambiente y la Dirección de Brigadas de Divalterra. ...porque se está repasando en cortacuobos en ti. ... ... ... ...